Eh, hola choco, ya te sientes mejor Ya volví como nueva ¡Qué bendición! ¿Te tomaste el paracetamol o la perga? Bueno, aquí andamos Eh, balsa Vamos a ver esto Rotas de la parte 2 Yo soy el cubito Porque quiere retirar a su hijo Desde que Luigi desapareció la violencia en el instituto Ha disminuido en un 500% Que no importa la violencia, joder Quiero retirarlo porque una de sus profesoras lo está acosando Acoso en mi escuela Dígame de inmediato el nombre de ese señor para llamar a la policía Creo que no escuchó bien Dije profesora, no profesor Una mujer, o sea una maestra Y su hijo hacen el mete y saca Así es Se meten los dedos en el culo y juegan con caca No lo sé, creo que sí ¿Rico? Carajo, lo siento tienes razón Bueno, sacaré los capeles del retiro Firma aquí Ahora aquí Al menos me puede decir el nombre de la maestra La maestra Katherine Taylor Bien chicos Muchas gracias por venir en su último No mames Güey, ojalá use a Sonic en más animaciones Quiero ver a Sonic como prota o algo Disfruten sus vacaciones de verano Nos vemos en los próximos dos meses A vos a Junior Necesito que te quedes un momento ¿Podrás? Yes Señorita Katherine Taylor Queda despedida y también arrestada ¿Qué? ¡No! ¡El sol! ¡Qué asco! ¡Que te mates! ¿La metere todita en la boca? Oye tú La nueva Tienes visita de tu padre Tienes 20 minutos Estoy leyendo bien Diana Tu profe de metodología El que estaba enamorado de ti ¿Qué? ¿Cómo fue que te capturaron? Alguien me delató No lo sé cómo Ya veo Ve a la sala médica Y espérame allí Bien, ya estoy aquí ¿Y ahora qué? Allá la camioneta morada Creo que los perdimos Gracias a Luis Te dejo una ¿Me debes dos? Tu padre me pagó el doble Para encargarme del tipo que te delató ¿En serio? ¿Y cómo? Digamos que su furgón Necesitaba nueva pintura Hace media hora Nada mal Muy astuto de tu parte Claro Si lo mataba Llamaría mucho la atención Después de lo que te pasó Así como esta resultó Lo que faltaba Sin novia Y ahora sin padre Este día no puede empeorar aún más ¿Qué pasa cari pija Porque la cara larga No en serio ¿Qué haces solo en el centro de la ciudad? ¿Dónde está tu taita? A mi papá lo metieron a la cárcel Yo güey ¿Qué? O sea se tiró un pedo y ya está O se transformó en mujer Es un pedo vagina No tarado Si digo la palabra completa Youtube te borrará el canal Uuuuuu Ya entendí Pero joder Eso es un delito muy grave Pero es extraño Viniendo de Bowser Algo de la dermal Voy a investigar Qué sucede en la comisaría ¿A poco es Alejandra? Así da gratis Depende del guión hermano Es un tipo muy raro ¿Qué? ¿Me extrañaste? ¡Sexo! ¿Qué guajerí? Vengo a sacar a mi compadre Rosa de la cana Claro Su fianza es de nueve mil dólares Sabía que dirías esa mierda Pero mira este as bajo la manga Que tengo maldita cochina Son épicos Choco Perdóname Chico de pajo ¿Vale el mío pico? ¿Qué es el enano pendejo Hijo de puta? Carajo ¿Vienen de arriba? Ahí está el enano bigotón de rojo Maldición bonzer ¿Dónde carajo estás? Hola galida Ose cabeza de nuñuque ¿Has visto a una tortuga Dinosauro Dragón antropomorfa De color amarillo De dos metros y medio Con un caparazón de puas En su espalda Travesti No sé Eso va a abrir El cabrón atascó la puerta ¿Y no tenemos ningún aliete? ¿Cómo vamos a entrar? ¡Muera! ¡Bájame con chesu madre! A las tres Uno Dos Tres mierda Allí Ya te tenemos Maldito enano bigotón pendejo Colaborando con los criminales Escogiste el bando equivocado Mierda roja ¡Ahora! ¡Cateré! ¡Abre la puerta tarado! Eh licenciada Andu Andiux Ugu Muchas gracias por el follow ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué introducción épica! ¿No? Oigan miren eso Es un criminal negro Que masturba elefantes ¿Masturbo elefantes? Le damos bola mala Lo que chuche Que no escape Dios mío es tan fundable Jugar eso fue un guionazo de la suerte Si el cabrón de bolsa no está en la cárcel Lo deben estar jugando en algún tribunal Debe estar por aquí cerca el mamón El teletubi Silencio coño Gracias a todos por venir a este El Metal Sonic Lo deben estar en el día penal Vamos a resolver este caso Como unos malditos animales Y luego diríamos Donde la Juana Tres cocos A chucar tetas Ya empecemos El imputado Bowser Está siendo condenado por pedo Pendejo La bestia Perturbación de la paz Contribuirá la violencia De teletubis Y sadomasochismo gay ¿Es consciente de lo que hizo? Señor juez Le estoy repitiendo Que yo no hice nada De esas cosas Todo esto es un error Bueno no me importa La concha de tu madre Que hable el abogado Señor juez Mi cliente es un pendejo Pero no es una mala persona Es inocente Prostata Soy el abogado De mi cliente Jeffrey Taylor El padre de la chica Que esta cosa amarilla Acusó injustamente Prostituta Mi cliente protegía A su hijo De esa vagabuna acosadora Hizo lo correcto En delatarla Proxineta Su hijo se ve muy feliz Con su profesora Y nunca ha mostrado Ninguna queja de acoso Procrear Es probable Que Katherine Hayan manipulado A su hijo Tampoco tienes pruebas De las acusaciones De Bowser Procrear Tú tampoco tienes pruebas De que Katherine Sea una abusadora Y nadie de los compañeros De Bowser Jr. Saben algo de eso Pichula Eres un abogado Pichula Mi mamá cuando me ve ¿Has visto a un vagabundo Rojo enano con bigote? No ¿Has visto a mi esposa? Creo que la vi haciendo yoga Con un tipo afeminado No lo veo por ningún lado Hijo puta Porque lo encontré Voy a ver estos videos Mi tío Buenas tardes ¿Están juzgando Algún criminal Llamado Bowser? Claro A su izquierda Primera puerta Gracias mi hermano Que Dios te cuide Yo lo cuidaré Hijo mío ¿Aléjate de mi concha Tu madre? ¿Algunos de ustedes Trajo testigos? Skipper va Yo soy el testículo Que carajo Mario Bien adelante hermano Vengo a testicular En defensa de mi compadre Vos seré Testicular Me acaba de confirmar Que todo esto es un error Y no entiende Por qué está siendo jugado Lo echa de menos Y sabe que su padre Jamás haría esas cosas De Nintendero ¿Eh? Que ironía Pero fue un gran intento ¿Qué hace aquí el checopete? Me presento Soy el testimonio De señor Jeffrey Taylor Y vengo a contratestificar Tus declaraciones enano Verás Tienes el testimonio De su hijo Pero no tienes pruebas Que evidencien tus palabras De hecho Bowser Jr. Está feliz con su profesora Estudiando No veo que extrañe A su padre ¿Cómo jugar al papá y a la papá? Yo tengo algo Que tú no tienes Y es la evidencia Señor juez Aquí tiene las pruebas De que el criminal Bowser es culpable Oye ese es mi abuelo Por fin Eso es todo mierda El diputado Bowser Es declarado culpable De los crímenes Que cometió Palgulag Terra Palgulag Gracias por intentarlo Mario Señor juez ¿Puedo hacer una llamada A mi abogado? Sí Supongo Sí pendejo Sí pendejo Sí estúpido Pinche carteras Te digo que te voy a quitar El mod ¿Qué pasa abrimos Cpleki Todo bien Bien bonito Loco Buenas compañeros Soy yo el del bigote Necesito tu ayuda Es urgente Sí claro Necesito tu apoyo Pero un apoyo Bien mortífero Choro No tengo 100 dólares Pero tengo 3 piscolas Y un canje de sexo gratis Donde la tía Leo Vale Choro Te permuto eso Gracias por tu ayuda Cuento contigo Ya está Viene en el minuto 9 Con 5 segundos De este video Llegó el lechero Hola madre Dice Aquí por la puerta trasera Maxi el choque del taxi A sus servicios Perras judías Mi compadirak ¿Entonces destruyó La camioneta morada? No Esos dos hipópatas Tienen a mi hijo En esa camioneta Hay que detenerlos Ya sé Maxi usa el ametrallador Elis para las colegas Dale compadre Allá somos Me cago en la puta Tomen estas armas Cabros El Bowser Jr Wey pobrecito Sobre mi cara Rompe relaciones Que te rompió Dos calzones Oye pendejo No crees que estás muy chico Para mojar la tula hermano Cierren el maldito chico Nos llevaremos al chico Les guste o no Hijo Yo sé que te gusta esta mujer Y el primer amor Nunca se olvida Pero lo que haces está mal Esta mujer abusa de ti Eso no es amor Hijo Tu tienes una larga vida Por delante Estás muy pequeño Para estas cosas Créeme hijo Ya crecerás Y sabrás lo que es El amor verdadero Cuando conozcas A la chica indicada Y serás muy feliz Con ella Como yo lo fui feliz Con tu madre Son solo puras patrañas Perro Bowser Jr No vas a creer Todas esas mentiras Que dice tu padre ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Vosotros por tu hijo? El puto palazo El puto palazo Ahora es mi turno Vete 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 y no regreses Déjanos en paz A mí y a mi hijo Mis amigos No tendrán la misma piedad Que tengo yo contigo Bien Si mi hermano Viera que la dejaste escapar Se le zafaría un tornillo El Luigi Es el más puto loco De los dos Se me escapó El weón demorado No pude encontrarlo Descuida No creo que vuelva A causar problemas Por un tiempo Si aparece Te volvemos a llamar Dale choro No hay drama Estoy agradecido De ustedes dos Sin su ayuda Ya me estaría Pudriendo en la cárcel De verdad Gracias No hay de qué perro En serio Gracias Mario Por salvar a mi papá No creí que lograría Hasta la hazaña Oye Puede que yo sea un imbécil Pero vos serés mi amigo Y a los amigos No se abandonan Oye bigote Aún me debes Esas tres piscolas Y el canje Te doy una piscola más Si nos llevas a casa Trato hecho Trato hecho Ven wey Es Son hermosos wey Son hermosos estos videos wey